Somos un millón de guerreros, el ejército del señor. Hola mis hermanos y amigos, aquí estamos nuevamente. Qué alegría, qué grato, qué placentero. Motivo de una inmensa bendición es para este servidor dirigirse a usted a través de este canal de liberación financiera. Ahora, todo tiene oído y todo escuchan las bendiciones de las personas. Aún hasta los objetos inanimados, como las piedras, uno dice las piedras no saben oír. Pero las bendiciones deben de llevar una fuerza, como así como usted lo oye. No es lo mismo bendecir ahora tempranas de la mañana y ya en la tarde bendecir. Todas las bendiciones deben de tener un enfoque. Por eso que usted mira en Génesis, al final de este libro, un día especial que Jacob toma la decisión, que Jacob llamó a Israel a bendecir a sus doce hijos y doce tribus. Y allá en Génesis, capítulo 27, versículo 38, dice así. Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Las bendiciones se deben anhelar cuando el padre haya tomado la decisión de bendecir. Yo les aseguro que es como los Grammys más importantes. Las familias deben estar a la expectativa. El día de bendición familiar. A sus hijos debería haber una bendición bien importante. No tienes más que una bendición, padre mío. Jacob le había dicho a su esposa. En el verso 33 de Génesis. Ya yo bendije a Esaú y bendito será. Y acá ya vemos en el 38 a Jacob, anhelando ese Grammys de bendición. Las bendiciones deben tener un enfoque, un direccionamiento. Bendíceme también a mí, padre mío. Tú no tienes más que una sola bendición. Entonces, Isabel, su padre, habló y dijo. Es aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Nótese usted, estas bendiciones ya iban en segundo enfoque. Pero siempre las bendiciones, uno debe decir qué es lo que busca con el hijo, con el familiar y con el esposo. Qué bueno fuera que nosotros proyectáramos a temprana hora del año el día del culto de las bendiciones. Eso, amados hermanos, wow, será una bendición y nos enfocará en forma. Quiero que vaya conmigo a Génesis 27.4. Observe este otro aquí. Génesis 24.4. 27.4. Dice, hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que te bendiga. Y yo he encontrado en la Sagrada Escritura. Bueno, esto ya es una cosa personal o por lo menos tiene este respaldo. Nunca bendiga con hambre a sus hijos. Porque no tiene la misma fuerza. ¿Cómo? Vuelvo a repetir. Nunca usted bendiga a sus familiares con hambre. Porque esa bendición no tiene la misma fuerza. Por eso acá dice Jacob. Tráeme un guisado como a mí me gusta para bendecirte antes que yo muera. Las bendiciones deben de traer una satisfacción. Y quien bendice debe de estar lleno. Uy, qué bien esto. Vuelvo a repetir. Quien bendice debe de estar lleno. ¿Lleno de qué? En el área física su estómago bien lleno. Quien bendice debe de estar bien vestido. No es cachalandrado como se dice por ahí. Debe de estar bien peinadito para transmitir esas bendiciones. Con la unción y el gozo y la cobertura que uno tenga. ¿Cómo es posible que alguien ahí ya en la última hora? Diciendo, Padre bendíceme ya que estás ahí. Te perdono. No, no. Esas bendiciones debieron haber sido con tiempo. Amén. Para que las personas las disfruten. Para que las personas. Guau, esto es maravilloso. No mueran amargado. Hay personas que bendicen y están amargados. ¿Por qué? Por los pecadores, por las trampas que hicieron. Bendicen amargado. Ay, hijo mío, me voy. Me voy. Dios te bendiga. Hasta ahí llegan apenas. Pero qué bueno fuera que al despedirse ese abuelo, ese hijo, esa mamá. Lo pueda decir con galvo, con alegría, con certeza, con seguridad. Te bendigo con riqueza y nunca más serás pobre. Sabes que Dios le dice al pueblo allá en Éxodo, capítulo 3, versículo 21. Les voy a dar gracias a ustedes y bendición para que nunca anden con las manos vacías. A diferencia de muchos padres, ¿cierto? Serás pobre. Nunca vas a tener paz. Siempre andarás arrastrado. Pues yo no sé padres que mueren tan amargados. Tan amargados mueren. Que es mejor que se mueran para que no maldigan a los hijos y a sus generaciones. Y están ahí tan amargados que van abriendo la boca. Ustedes como no me quisieron. Ustedes me hicieron mal. Ustedes... No, no. Bendiga. Mire lo que dice Jacob aquí. Tráiganme comida. Voy a bendecirlos a ustedes estando llenos. Amén. Para que nunca les falte a ustedes las bendiciones. Esto es extraordinario y maravilloso. Que Dios me conceda ese privilegio de reunirme con los hijos en el momento ahí que esté en cama. De bendecida a los míos. Con gozo, con alegría. Proverbios... Perdóneme. Génesis 28. El verso 1 dice. Entonces Isaac llamó a Jacob. Y lo bendijo. Oiga bien. Después de bendecirle, mire lo que le dijo. Y le mandó diciendo. No tomen mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Paranarán. A casa de Betuel, padre de tu madre. Y toma allí, mujer. De las hijas de Labán. Hermanos de tu madre. El dios omnipotente. Oiga bien. Te bendiga. Y te haga fructificar. No te asustes. Y te multiplique. Hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé bendición. Te dé la bendición de Abraham. Esa bendición que no se corte. Y a tu descendencia contigo. Para que eres la tierra en que moras. Que Dios mandó. No te asusten. Jacob tenía como mínimo tres maldiciones. Pero lo único que le hizo victorioso fue el padre que le bendijo. Así que es importante que en el viaje que usted vaya a emprender. Usted reciba la bendición de su padre, de su madre o de su pastor. Si analizamos bíblicamente la cobertura de la bendición está en el papá. Pero debido a que el papá muchas veces se impide o brujo y borracho. La madre debe asumir la responsabilidad de bendecir. Jacob tenía maldiciones desde el vientre de la madre. Génesis capítulo 25, versículo 22. El hombre estaba llevado en maldición. Génesis 27, 13. Maldiciones compartidas con la mamá. Van dos. Génesis 27, 41. Maldiciones de odio en la familia. Esa dijo, voy a matar a mi hermano. Uf, tan pronto mi padre muera. Ese lo mataré. Génesis capítulo 27, verso 46. La madre de Jacob, Rebeca, estaba amargada. Y con todo eso, le tocó la maldición del desplazado. ¿De quién? Del desplazado. Jacob fue el primer desplazado que existió en el planeta Tierra. Sí, porque le tocó huir de su hermano de Saúl. ¿A dónde? Huyendo bajo la amenaza de Saúl. Él juró que lo mataría. Génesis 27, 41. Dijo, yo mataré a mi hermano. Y en todo eso, lo único que lo sacó victorioso adelante fue la bendición de papá. Amén. Desde Génesis 28, versículo 1 al 4. Quien bendigo a Jacob fue Isaac, dice el uno que lo llamó. Pero con todo eso, tuvo que pagar las consecuencias. Porque en el capítulo 30, en el verso 27, La Habana abusó de él. ¿Qué impresionante? Cuando se tiene una carga de maldición, las personas no prosperan. Pero es levantada la bendición cuando el patriarca bendice o los pastores bendicen. Vea el verso 3, hermano, de Génesis 28. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar. ¿Qué clase de bendición es esta? La bendición de la multiplicación, de ser fructífero. Por eso fue que la van recibió a Jacob. Porque Dios ya lo había hecho multiplicar. Se acuerda que la van en Génesis 27, 30, dice, dice, ayer yo ahora, en Génesis 30, 27, es. Y la van respondió, ayer yo ahora, gracias en tus ojos, quédate. Yo he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y la van dijo, te quiero tener como empleado, señalame tu salario. Y yo lo pagaré. Y le respondió a Jacob, tú sabes cómo te he servido. Y cómo ha estado tu ganado conmigo. Porque poco tenías antes de mi venida. Y ha crecido en gran número. Ahí está la bendición de la multiplicación. Esa se lo dijo. Y aquí en la van ya estaba haciendo Jacob un multiplicador. Llegó a la tierra de la van y la tierra fue prosperada. Wow. Fue prosperada. Allí en ese verso 3 del 28 lo dice. Vamos a verla, amados hermanos. Usted es una fuente de bendición. Pero si su papá, su pastor o su mamá ha enfocado, ha encaminado esas bendiciones como deben de ser. El 3 dice. El Dios omnipotente te bendiga. Ahí está la bendición. Y el enfocamiento, ¿cuál fue? Y te haga fructificar. Ahí está. Por eso que fue fructífero allá en la tierra de la van. Y te multiplique. Ahí está en la van. Hasta llegar a ser multitud. Todavía no tenía los 12 hijos. Y ahí ya Dios le estaba profetizando. Y la bendición de Abraham volvió atrás. A tu descendencia contigo. Para que heredes la tierra que moras. Que Dios dio a Abraham. Bendición de qué? De multiplicaciones. Y Jacob donde iba. Aunque se volvió como esclavo de la van. Pero ahí Dios estaba cumpliendo las promesas. Señores y señoras. Hermanos y hermanas. Es lo que Dios quiere de nosotros. No deje que sus familiares salgan. Sin la bendición. Y no solamente. Dios te bendiga. Buenos días. No, no, no. Bendiga a esas personas. Con algo que usted quiera. Que esa persona logre y alcance. Dígale. Te bendigo con una salud. Que nunca te enfermarás. Mientras estés por allá en el extranjero. Hay gente. Que ha maldecido a otros. Amén. Pero Dios quiere es. Que bendigamos. Wow. Que bendigamos. Y te voy a mostrar. Para ir terminando estos temas. Génesis veintiocho. Versículo seis. A el nueve. Y vio a Esaú. Y vio a Esaú. Cómo Isaías había bendecido a Jacob. Y le había enviado. A Paranarán. A Paranarán. Para tomar para sí. Mujer. Y allí. Y allí. Y que. De allí. Perdón. Y cuando. Le bendijo. Eso lo vio. Esaú. Y le había. Mandado diciendo. No tome mujer. De las hijas de Canarán. Y que Jacob. Había bendecido. A su padre. Y. Oiga bien. Y a su madre. Y se había ido. Para Paranarán. Vio a Esaú. Así mismo vio a Esaú. Que la hija de Canarán. Parecían. Mal a Isaías. Su padre. Y se fue. De pura rabia se fue acá. Ismael. Comó para. Sí. Mujer. Malalá. Malalá. Hija de Ismael. Hija de Abraham. Hermana de. Nebayot. Nebayot. Esaú. Y además. De sus. Otras mujeres. Miren ustedes. Esta mujer. Era hija. De Ismael. ¿Y quién era Ismael? Hijo de Abraham. Miren lo que hizo. De pura rabia. Esto es Saúl. Se fue allá. Y tomó. Y tomó a Mahala. Hija de Ismael. O sea. Que él tomó. A sus primas. Era Ismael. Tío. A su sobrina. Tomó su familia. De ahí. De pura rabia. Porque. Esaú. Esto. Jacob. Le había dicho. Israel. Isaac. Le había dicho. A Jacob. Que no tomara mujer. De ahí. Pero él la tomó. Solo por llevarle. La contraria. La bendición. Oye. Mi hermano. Con esto termino. Génesis. 32. 26. Quiero que la veamos. Con esto. Voy culminando. Génesis. 32. 26. Observe esto. Esto. Sí que es maravilloso. Y dijo. Déjame. Porque. Raya. El alba. Y le respondió. No te dejaré. Bendíceme. Aquí vemos. Verso. 28. Y el varón. Vio. Ustedes saben. Que esta es la historia. De Jacob. Luchando con el ángel. Y el ángel. Ahí le tocó. Limpiar a Jacob. Dice que hasta le metió un puño en el jarrete. Un caratazo en el jarrete. Y hasta ahí. Vino a quedar el hombre transformado. Hay personas hermanos. Que jamás serán limpios. Hasta que no tengan el encuentro personal. Con el ángel de Jehová. Que Dios nos ayude. Y a partir de aquí. Dios le cambió el nombre a Jacob. Yo espero que él también cambie tu nombre. Tú has luchado mucho. Y has perseverado. Hoy Dios está dispuesto a levantarte. Con base a las luchas que has tenido. El Señor es tu pastor. Y nada te faltará. Padre. Gracias por la oportunidad. Que nos das. Jacob. Al final fue un vencedor. En tu nombre Señor. Gracias por esta palabra. Ya está bendita. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos. Si esta palabra ha sido de bendición. Y usted siente en su noble corazón. Apoyarnos con una ofrenda. Mi número telefónico es 310-482-0760. Está para su disposición. Ya voy para allá. Estoy a su disposición. Que el Señor les bendiga. Y el Señor les guarde. Un millón de guerreros. El ejército del Señor. Y vamos por el mundo entero. 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 Y vamos por el mundo entero.